Luego de darse conocer el incremento de la percepción de inseguridad en Hermosillo, a través de la encuesta de seguridad pública de Inegi, el dirigente del PAN en la capital de Sonora, Jorge Millanes, urgió a la autoridad municipal a reforzar su trabajo en dicho rubro. En lo que fue su última rueda de prensa del Frente de Acción Nacional en la capital sonorense, Millanes Juárez consideró que hasta el momento las estrategias de materia de seguridad implementadas por la administración municipal no han dado resultados. La percepción de inseguridad creció en los hermosillenses, en los últimos tres meses ha crecido el 12.4%, el marzo de este año casi 63, el 62.9% de los hermosillenses se sentía inseguro y para junio, para el mes pasado, ya es el 75.3% de los hermosillenses que se sienten inseguros. El todavía líder del panismo en Hermosillo señaló que en el 28.3% de los hogares en el municipio se ha presentado algún tipo de delito, ello de acuerdo a la información dada a conocer por las autoridades del Inegi. señaló que deben retomarse programas que demostraron tener impacto entre la ciudadanía, como lo es el rescate de espacios públicos, entre otros. Germán Contreras, Meganoticias.